¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Rodríguez Avera, alias El Guadón Cruzado. Estamos nuevamente en un partido por el Campeonato Nacional. Fue una semana bastante especial la que pasó. Después de perder el Clásico, muchos rumores que se iba, que no, que hubo pelea con Puche, Poyet, y mire... Dime, drete, la verdad es que bueno, a esta altura es muy normal después de perder un Clásico, todas estas cosas que suceden. Y es impresentable la situación del hijo de Poyet, que estaba peleando con uno con otro. Bueno, las dirigencias van a tener que tomarse las cosas en serio y vamos a ver qué va a pasar. Esperemos que el día de hoy logremos un triunfo independiente del técnico que tengamos, al menos que nosotros podamos confiar en nuestros jugadores, en el plantel que tenemos. Y obviamente la gana es que ellos tengan de ganar el partido. Eso es lo principal y es lo primordial. Perfecto. Quiero aprovechar la instancia para saludar a un seguidor y un suscriptor del canal que nos sigue hace mucho tiempo, hace mucho rato. Un cruzado de corazón para ti, Gastón Berríos. Para ti, Gastón Berríos, que eres un cruzado de corazón, de tomo y lomo, que estás de cumpleaños y día, que cumples 19 añitos. Así que muchas felicidades para ti y que lo hayas pasado espectacular. Y ojalá que uno de tus deseos sea que hoy día ganemos y el otro sea que seamos campeones. Y te regalo el tercero de YouTube para que lo quieras. Ya, señores, recuerda suscribirte a este canal, ponerle me gusta y obviamente compartirlo. Esto es el guatón cruzado. Hay gol, golazo en realidad de Jimmy Martínez. Serena va ganando 1-0. Complicado, complicado, complicado. Bueno, queda mucho partido aún, pero la verdad es que bastante sorpresivo el tiro, no me lo esperaba. Bueno, bueno, bueno. Casi del Chapa, pero no entró. Travesaño, bueno y la mala buena, nos sigue también. ¡Gol! 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 Está habilitado, ¿cierto? Está habilitado, ¿cierto? Quiero verla, güey, porque nadie está bien adelantado, güey. Vamos, vamos, güey. Ponla, 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 quiero cachar si está bien habilitado. Sí, lo confirmamos, señores. Está habilitado y el gol válido, señores. ¡Gol! 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 Hay un nerviosismo, la verdad. Y el nerviosismo... ¿Ven que estamos nerviosos? El nerviosismo se traspasa, güey. Está como tenso la cosa. Está como ahí raro, güey. El oso cabala también lo noto medio nervioso. El oso cabala como que quiere que se vaya a apoyar. Pero, bueno, tenemos que ganar el día, güey. No se nos pueden escapar, güey. Tenemos que estar ahí. El partido no es grato, la verdad. Ojalá es que este gol descomprima un poquito. Y nos descomprima los hinches, descomprima el equipo también. Vamos, uno a uno. Uno a uno. Estamos dentro. Estamos dentro, como digo siempre. Estamos dentro. ¡Golazo! ¡Vamos, bolazo! ¡San Pedri! ¡San Pedri se llama! ¡San Pedri se llama! ¡Vamos, güey! ¡Qué buen control, güeyón! ¡Qué buen control! ¡Qué buen control! ¡Qué hermoso control! ¡Qué hermoso control, güeyón! ¡Uf! Como que uno se libera, ¿no? Esta güeya. ¡Golazo cabala! ¡Qué cree! ¡Que sigue creyendo! Igual que todos los cruzados, compadre. Mira, mira, mira. ¡Qué hermoso! A ver acá, a ver. Póntame, muéntame, muéntame a San Pedri. ¡Habilitado! Pecho. Y lo bueno ahí. El toquecito ahí. ¡Para el otro lado! ¡Golazo! Bien San Pedri, güeyón. ¡Qué bueno por él también! ¡Qué bueno por él también! Porque hace rato que estamos ahí, güeyón. Que no le llegaban pelotas. Vamos. Vamos, Católica. Vamos, Católica. Vamos, Católica. Vamos, vamos. Te quiero ver. Estamos arriba. Estamos arriba. Vamos. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Y el gol de Marcelino de Tiro Libre! Grítalo si eres cruzado. ¡Gritalo si eres cruzado! ¡Vamos! Puta, que fue buen tiro, güeyón. Mira. Que fue buena la estrategia poner a dos ahí, ¿eh? Porque nadie sabe quién iba a patear. Y se la puso al ángulo, güeyón. Ahí. Donde... Donde tejen las arañas. ¡Golazo Marcelino, güeyón! Puta, que bueno que vino a descomprimir esto, güeyón. De verdad. Yo creo que la Católica ya se soltó. Ya se soltó. Ya saben que estamos ahí. Hay que tener cuidado atrás. Sí, güeyón. Hay que tener mucho cuidado. Pero qué bueno. Qué bueno, de verdad. Qué bonito. Bonito gol, hermoso, hermoso. Se lo merece Marcelino. Se lo merece Marcelino. El oso cabala está muy contento. Está muy, muy contento. ¿Sí o no? Con el desempeño de Contreras, sí. Y sobre todo la actitud. La actitud de ir a buscar el partido, a buscar el gol y a buscar el gol. Descomprime, güeyón. Teníamos dos derrotas seguidas. Teníamos... En fin. Vamos Católica. Con todo. Puta, el árbitro que es buena onda, güeyón. No alcanzó a terminar a jugar, güey. Y terminó el primer tiempo, güey. Qué tontera, güey. Una jugada en ataque y el güey lo termina, güey. Eso, güey, no le pasa a los otros, porque no pasa a nosotros. Ya. A ver, primer tiempo... Bueno, partimos con un gol en contra. Un gol bastante... ¿Cómo decirlo? Vieron bastante sorpresivo. Nadie se esperaba el tiro. La verdad es que yo tampoco me lo esperaba. Me imagino que el sanador le da un poco. Pero bueno. Estaban reglando a los jugadores. Pero es que es muy agüedanar el árbitro, güey. Bueno, eso de... Bueno, el Chapa estaba a punto de sentar, güey. Y otro güey termina el partido, güey. Qué tontera, güey. Ya, bueno. En fin. Bueno, el... El equipo respondió bien. Respondió con actitud. Tiene una actitud hacia el frente y ganadora. Obvio que estamos contentos, güey. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Así que bueno. Ha sido un partido... Yo diría que un poquito motivo de la reacción de Católica. De la reacción hacia adelante de Católica. A pesar de tener un gol en contra. Así que... Bien. Vamos. Que se puede. Vamos con todo. Y hay que buscar un cuarto, un quinto, un sexto. Todas las güeyes que podamos hacer, güey. El equipo está jugando mejor. Casualmente, sin pollo. Te la dejo ahí, Juan Tabel. Te la dejo ahí. Vamos. ¡Aca está! ¡Uh! ¡Ah! ¡Era el cuarto, güey! Buena, San Pedro. ¡Oh, qué bueno! ¿Le tocó el alquero? ¿Epa? ¿El córner ahí o no? ¿Dónde lo tocó el alquero? No sé. ¡Córner, sí! Muy bien. ¡Córner, córner, córner! ¡Colazo! ¡Colazo de San Pedro! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Hielo, socavada, que nos celebra! ¡El cabezazo de San Pedro, señores! ¡El alquero que va a palo! ¡Vamos! ¡Estamos ahí! A ver, el partido había, al segundo tiempo, estaba un poquito más controlada, Católica. Obviamente, con el 3-1 encima, a su haber, digamos, le da la cierta tranquilidad. Y no había sido tan intensa. Serena estaba llegando un poquito, pero tampoco con tanto peligro. Y bueno, hubo antes un tiro de San Pedro y que sacó el arquero de ellos. Y en otro momento un cabezazo de Barot también, que estuvo ahí casi cerca del palo. Y bueno, finalmente esta tercera jugada de peligro, que se convierte en gol. Y en otro gol de San Pedro y que es fenomenal. Me alegro mucho por él. Es una pena que no lo tengamos para el otro partido, porque está suspendido. Pero bueno, pero bueno, estamos ganando 4-1 y estamos volviendo al triunfo. ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma, papi? ¿Y de qué forma? Así que, bien por San Pedro y bien por Católica. Poyet. Tú no. Hay un descuento de Serena, no sé quién fue. Oye, la pelota pasó para la chica casi, weón. ¿Cómo nadie marcó ahí, weón? 4-2. 4-2, 4-2. Hay que tener ojo, eh. Hay que tener cuidado, porque si se hacen un gol ellos, se meten mal en el partido. Se meten en el partido y puede que vayan a buscar un empate, pues, weón. Y es peligroso. Encuentro que el partido no ha sido como para que... Es que hay que tener cuidado, weón. Hay que tener cuidado, sobre todo. Ya, concentradito nomás, pues, cabrón. Ojalá, con nuestro calmar, weón, para quedarnos más tranquilos. Hay descuento de Serena. Hay que tener cuidado, weón. 88 minutos ya. Idea mía lo celebró, weón. No, estaba habilitado, weón. Weón, weón. Nada es fácil con un rebote, weón. Le pegó y hubo como una especie de rebote. Ay, Dios mío, Señor Jesús. Hay que tener cuidado, weón. Jura, que weón se tira por atrás, weón. Tira una falta por atrás, Lescano, weón. ¿Cómo le hace una falta por atrás, weón, Lescano, weón? Quedan dos minutos, weón, y Lescano le hace una falta por atrás, weón. Cerca la área, por la chucha. Bueno, mal, weón. Terminó el partido. Sufrimos de mal, la verdad. Católica se dejó estar ahí los últimos minutos. No puede ir permitiendo que te hagan dos goles, weón. De esa forma, y Lescano, al último, haciendo falta cerca de la área, weón. Como tanto. A ver, el partido en general fue un partido bueno, Católica. Bueno, primero que todo, ganamos, que es absolutamente bueno. Llevamos un harto rato sin ganar. Vario... Bueno, ahí estaba viendo la... La juzga. Bueno, llegamos tanto tiempo sin ganar. Digo harto tiempo, dos partidos, pero... Es raro mantener dos derrotas seguidas con Católica. Campeonato Nacional no es común eso. Es bastante raro. Un partido en actitud bien, bien planteado. Yo creo que el segundo tiempo, los cambios. Por ahí no se logró mucho mantener el mismo ritmo de Católica. El enano le costó entrar. A Puch, Puch. Ahí está como volviendo, pero da poco. Buen partido Sanperi. ¿Para qué decir Sanperi? Valencia muy bien. El Chapa también, me gustó mucho el Chapa. A ver, Sanaboli atrás, cuando pudo respondió, pero la verdad es que los goles no sé si tuvo mucha influencia respecto a su actuar. La verdad es que no. La actitud me gustó, más que nada. A ver, este partido, más allá de analizar tácticamente el partido, es analizarlo emocionalmente. Dada la semana que tuvimos, que fue bastante terrible. Y dado el escenario que tenemos con nuestro técnico, que es poco autocrítico, que no es autocrítico, para nada. La única autocrítica que él dice que es la culpa de él si él pone un jugador. Una estupidez, pues, guen. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo decir, guen? No, yo como jefe contraté un jugador, yo me equivoqué por eso, porque lo contraté. No, pues, guen. Yo me equivoqué porque la cagué, porque yo hice esto, esto, esto. Ese es el tema, no tener autocrítica. Pero bueno, independiente de eso, ya estamos, ¿no? A meter la punta porque falta que juegue con lo colo mañana, pero la U también creo que ganó. Está ahí la cosa, el campeonato está ahí. No sé si un campeonato peleado, sino que Católica, en una temporada normal, Católica, en una temporada normal, ya estaría sobre nueve, diez puntos. Normal, normal. Y en esta campaña de mierda de Poyet, estamos ahí a dos puntos al puntero. O tres, perdón, puntos al puntero, bueno. Ya, señores, recuerda suscribirte. Nos vamos contentos al menos en este partido, así que, eso es. Recuerda suscribirte, ponerle me gusta y compartirlo. Sígueme en Instagram, también estoy en TikTok, ahí me estoy aventurando en una plataforma que bastante juvenil. Pero bueno, ahí estamos descubriéndola. Esto es Guadal Cruzado. ¡Gracias!